Bueno mis queridos amigos del Crash Ahorita les hago la presentación de la nueva repetidora digital D-Start Icom Debidamente instalada en el Pikachu Ya está totalmente configurada y puesta en línea Así que ya ahora solo nos falta tener los equipos Aquí le damos el primer Start A esta que será nuestra O es nuestra nueva repetidora totalmente digital Les voy a hacer una Un pequeño recorrido aquí por las conexiones Abajo del CPU Aquí tenemos un switch Que es por medio del cual entra el internet Que viene de un enlace de microondas Desde el boquerón Pasa a un router que tenemos allá Entra a nuestra puerta de enlace que es el CPU Luego va nuestro controlador Que es esta pieza de acá Y luego a la repetidora en sí Que es una repetidora de voz Muy, muy, muy bonita Bueno, vamos por acá Y aquí pueden ver ustedes las conexiones Este es el power Luego tenemos un puente El cable azul es un puente Entre la repetidora y lo demás Y ahí tenemos el controlador Este es el router Y ahí estamos Y ahí arriba está la antena Y ahí está la antena Y ahí está la antena Y ahí está la antena Este es el sitio de transmisión de Globalcom Una compañía amiga del Club de Radio Aficionados Tienen bastante, bastante equipo interesante Pero el que más nos importa a nosotros sin duda es este Es nuestra repetidora digital DISTAR Que ya está completamente up and running Así que creo que hay que celebrar Todavía tenemos un poco desordenado aquí pero Ya vamos a hacer un poco de limpieza Así que aquí estamos ya Nuestra DISTAR Con todos los POWERS Bueno, saludos de JS1 Yankee Eco Roma Jacob y Alas, un placer